Todas en algún momento de la vida hemos hecho algo para adelgazar, todas, pero a veces no tenemos presupuesto para tratamientos costosos, así que recurrimos a algunas técnicas que podemos hacer con implementos que hay en nuestras casas. Y una que llamó mi atención es el llamado método egipcio, en el que solo necesitamos un cordón. Ahora, ¿cómo funciona? Debes amarrarte este cordón a tu cintura y andar todo el día con este para controlar no comer más de la cuenta y que tu estómago se hinche. Además, nos ayuda a andar con el vientre contraído a modo de ejercicio y mejorar la postura. Ahora, si prefieres, hay lugares donde venden un cordón especialmente para esto, ajustable y resistente al agua para que puedas bañarte con él sin mayor problema. Suena fácil, ¿ah? De todos modos, fuimos a preguntarle a un especialista sobre su efectividad a nivel psicológico y si todas las mujeres podemos realizarlo. Los fenómenos a los cuales nos hemos expuesto hacen que perdamos conciencia sobre nuestro cuerpo, sobre el que comemos, sobre los hábitos tanto físicos como alimentarios que tenemos. Entonces, el método, digamos, de colocar un cordón en el estómago funciona tan bien como hacen algunas personas, por ejemplo, al controlar la talla. La verdad es que el método en sí no tendría ninguna contraindicación. Más bien, habría que evaluar si es que hay un trastorno desde lo psicológico anterior al uso de este método. Si yo tengo un historial de obsesionarme respecto de temas fisiológicos o de mi alimentación o controlar el peso, probablemente este método a lo mejor vaya a agudizar esa como hipervigilancia o para personas que en general mantienen un uso de su voluntad, digamos, un buen uso de su... de cuando se proponen algo lo realizan, va a ser un excelente método. Y obviamente no nos vamos a quedar solo en la teoría. Quisimos venir a la calle a llevar a la práctica este método, pero voy a partir yo. Así que voy a hacer esta nota con el cordoncito amarrado a mi cintura. Ya. Entonces ahora le voy a decir a las chicas que vean por acá en la calle que ya se sometan a este método también. ¿Vamos? ¿Cuál es tu nombre? Camila. ¡Camila, no callas! Oye, Cami, mira, hay un método para adelgazar que se llama método egipcio y esto consiste en amarrarte un cordón a la cintura, como yo lo tengo acá, para tú siempre estar así, con la guatita hundida y bien paradita. Y si comes de más vas a sentir aquí a plena y vas a decir, no, ya, basta, no como más. ¿Te gustaría probar a ver si eso funciona? Mira, ven. ¿Tú crees que podrías andar así por la vía con un cordoncito abajo? Yo creo que sí. ¿Sí? A ver, ¿y cuando caminás te sentís que podés caminar así como paraíte con la guata para adentro? ¿Que es como la postura correcta? Sí. ¿Ocuparías un método así? ¿Te sientes cómoda? ¿Sientes que es efectivo? Se podría ocupar, habría que probar. ¿Lo probarías? Sí. Como que te mejora la postura. Sí, igual. Como me hace querer pararme derecho. ¿Verdad? Y de repente hundir la guatita que de repente uno como que la suelta. Claro. Es como simular lo que hacen los fajas, así como hacen como presión en esa área para que te... ¿O no? ¿Sientes que podría andar así? Sí. Sí. ¿Crees que puede ser una buena forma para que uno no coma de mal y se deje estar? O sea, que como se ponga en una postura mala. Sí, puede ser posible, depende de la mentalidad, ¿no? ¿Tú crees que si uno quiere puede andar con uno? Sí, sí. Todo en la mente, nada más. ¿Te sientes como que puede estar así? Sí. ¿Podría andar todo el día caminando así? Sí. ¿Te gustaría experimentar un método así para adelgazar? Sí, estaría bien. ¿Con la guatita un día? Sí. Y a ver, camina. Dicete que la posición también es como que está más derecha. Sí, eso sí. ¿Sí? Sí. Abramado. ¿Cómo te sientes? Igual un follete incómodo. Pero yo creo que es efectivo. Porque así uno cuando come harto ya está sintiendo el... Se aprieta. Se aprieta. Se está tirando. ¿Y ustedes también se atreven a experimentarlo? Sí.